¿Qué tal YouTube? Aquí Kray, vuestro YouTuber irrelevante favorito y en el vídeo de hoy os traigo un tema que, bueno, a ver, ya se ha hablado bastante en YouTube, pero yo como siempre voy fuera de la moda, ¿no? Siempre hablo de las cosas cuando ya se han pasado, cuando ya han pasado semanas y todo el mundo han hecho vídeos al respecto, pero sí, aquí estamos. El Fortnite, creo que este es el primer vídeo que hago en este canal sobre el Fortnite, o sea, ¿qué cojones, tío? En fin, en este vídeo os voy a enseñar lo que significa el Fortnite para la gente y lo que es capaz alguna gente de hacer por el Fortnite. Yo mismo lo experimenté en mi propia piel, o sea, ayer en un momento de... en un ataque de rebeldía que sentí, no sé, me sentía inmortal o algo, decidí tuitear algo como esto. Fortnite, más como For Pobres, jaja, viva el pug, sí o no, peña, jaja. Obviamente lo puse de coña. Pero alguna gente se lo tomó muy a pecho, o sea, solo hay que ver aquí, este mismo. Pobres por jugar a un juego que lo está petando y encima es gratis, jajaja, si ni has trabajado todavía mocoso. Joder, Javi, tío, tampoco hacía falta... no sé, tío, lo decía de coña, joder, ya sé que no he trabajado aún y que igual soy un mocoso, pero que sé, tío, tampoco hace falta decirlo. Típico comentario de niño rata que sepas que el For Pobres la gente se gasta más dinero que en el pub aún siendo gratis. Vamos a ver, que era broma. Jaja, pobre imbécil, con todas mis skins compro 40 veces el pub, doy una piruleta y me cago en tus muertos. En fin, vamos al vídeo de hoy. Como ya sabréis todos, se pueden comprar cosas in-game en el Fortnite, no cosas que te ayuden en el juego, en plan no es un pay to win, pero sí cosas estéticas, skins, etc. Y hay gente que se dedica a coger... obviamente el Fortnite está plagado de niños pequeños, ¿vale? No digo que tú ahora mismo el que estés viendo, seguramente juegues al Fortnite y tengas 50 años y una familia y tres hijos, ¿vale? Pero la mayoría de gente que juega al Fortnite, pues son niños. Esos niños obviamente no tienen dinero para pagarse las skins que salgan nuevas y todo eso. Entonces, ¿qué hacen? Coger la tarjeta de crédito de sus padres. Y eso es lo que vamos a ver hoy, con la única diferencia de que este niño, aparte de cogerle la tarjeta de crédito a su madre, y gastarse 500 pavos en skins del Fortnite, lo ha grabado y lo ha subido a YouTube. Vamos, vamos con el vídeo. Este tío, este pequeño hijo de puta, se va a gastar 500 pavos en skins del Fortnite. O sea, el vídeo tiene 9500 likes y 5900 dislikes. O sea, esa barra está más gris que mi puto futuro, hermano. ¿Qué me estás contando? ¿Espera, qué? Espera, se ha comprado 13.000. Juraría que 13.000 V-Bucks de esos no son 500 pavos. ¿Me acaban de clickbaitear? O sea, ¿yo os acabo de clickbaitear a través de un clickbaiteo que me he comido yo? ¿Es lo que está pasando? A ver, vamos a inspeccionar esto. O sea, ha comprado... Tiene 0. Y ha comprado 13.000. ¡Hijo de puta! Se ha gastado 80 pavos, no 500 dólares. O soy yo imbécil. A ver, igual soy yo imbécil, pero yo allí veo que 10.000 más 3.500, que es lo que él se ha comprado, son 79,99. ¡No 500 dólares, hijo de puta! ¡Me acabas de hacer un clickbaite en toda la cara! Bueno, me callo porque yo seguramente también habré puesto 500 dólares en el título, ¿no? Para un poco de clickbait, ¿no? O sea, clickbait a través del clickbait. Ahora sí se ha gastado 80 pavos. O sea, yo me gasto 80 pavos en... Bueno, en el Fortnite nunca me gastaría 80 pavos, pero digamos que me gasto 80 euros en... Skins del League of Legends. Imaginemos, ¿vale? Que yo me compro 80 pavos de Riot Points. Ya me puedo olvidar de volver a casa. Eso para empezar. Yo nada más comprar esos Riot Points con los 80 pavos de mi madre, las cerraduras de la casa automáticamente se cambian. Ya está. Y por arte de magia, todas mis cosas, toda mi ropa están en unas maletas delante de la casa. O sea, automáticamente hago yo esta mierda y estoy desheredado, pero no solo desheredado. Estoy ya fuera de la vida. Para siempre. Este tío se está descojonando, se está... O sea, está grabándolo orgulloso, le está robando a su madre. Y orgulloso lo está subiendo a YouTube. ¿Qué? Tiene solo 7 wins en solo. Qué paquete. Yo tengo 3. Bueno, en verdad tengo 2. Pero cómo es tan vacilón. O sea, cada vez que compra algo dice, thanks mom, pum, y le da el botón para comprarse la puta skin del Fortnite. Pero, pero loco, ¿pero este tío no le teme a la vida? En plan, ¿a la muerte que diga? O sea, ¿es como el puto Joker que no le teme a la puta muerte? ¿O qué le pasa, tío? Ahora es cuando hay un plot twist y en verdad no tiene madre, ¿no? Sería el plot twist definitivo. Chavales, mi madre no me puede hacer nada porque no tengo. Sería, sería bastante interesante, la verdad. Y en mitad del vídeo se pone a hablar por Skype con otros chavales. Porque esto sí que es contenido de calidad. O sea, yo, una cosa, ¿vale? Yo, la única vez que gasté, que hice gastar a mis padres dinero en internet, fue una vez cuando era más pequeño. Habían los típicos anuncios cuando ibas a páginas como hoxhost.com. Los típicos anuncios que ahora son Daniel hasta 5 kilómetros de tipos. Antes eran anuncios como descubre cuándo morirás o algo así. Y había ese anuncio de, que en teoría te decía cuándo ibas a morir. Y lo único que te pedía era poner el número de teléfono. Entonces yo con 13 años dije, coño, pues quiero saber cuándo voy a morirme, ¿no? Ya que esto, obviamente, por lógica, internet va a saber cuándo yo me voy a morir y de qué manera. Así que decidí poner el número de teléfono. Durante como dos meses, no, dos meses no, un mes. Cada día me llegaban al teléfono como tres mensajes de publicidad y yo calladísimo. Hasta que llegó la factura. Me parece que la factura fue de casi 200 o 300 pavos. Porque esos mensajes de publicidad que me llegaban eran como suscripciones que se estaban haciendo con mi número de teléfono al yo ponerlo en la página esa que me iba a decir cuándo me iba a morir. Así que sí, o sea, realmente me dijo cuándo me iba a morir, ¿no? La página, o sea, cuando mis padres recibieron la factura me morí un poco, la verdad. Y me deja de funcionar el puto ratón. Si hay alguna marca de periféricos que me quiera enviar un puto ratón, aquí estoy, o sea, está encendido. Se supone que tiene que funcionar, pero no funciona. O sea, se acaba de comprar la skin más puta mierda por 800 y le da igual. ¿Quién coño me llama? Ahora me llama el puto Elliot en mitad de la grabación. ¿Qué? Que tío, pero hola, se dice hola. ¿Pero qué coño quieres? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? En mi casa. Yo acabo de plegar ahora. Voy a pagar el teléfono y eso y voy pa' casa. Escúchame, pero que no te he preguntado. Ya, pero que me importa una mierda lo que te he preguntado. Que voy a pillarme o el campeón nuevo del LOL, Pero espérate, pero ¿por qué me estás contando tu vida? No lo entiendo. Porque me sudan los huevos. ¿Eh? ¿Estás conduciendo con el teléfono? No, pero el parro de este teléfono. Joder, tío, me estás dando cáncer solo por hablar con teléfono por ti. Y no sé si enviarme al bike ese o al ladinito. Tío, que me suda la polla lo que te gastes el dinero en el LOL. ¿Tú eres tonto? ¿Qué coño te pasa? ¿Por qué coño me cuentas tu vida? No lo entiendo. ¿De qué coño es este vídeo, tío? ¿De qué coño estaba grabando yo aquí? Es que se... Es que, es que, es que... 80, 80. Se ha gastado 80. No, no, no... Chicos, no voy a mentir, pero creo que esto es más fake que mis pelotas. O sea, esa reacción no es la de una madre la cual su hijo se ha gastado 500 pavos en un puto juego. 500 pavos. Mi madre no estaría hablando en ese momento. Mi madre habría entrado, habría... Ese móvil que ha dejado allí me lo habría estampado en la cara. Y yo ya estaría por ahí, por esa zona. Esa ventana estaría ya abierta y yo ya habría saltado por esa ventana. Esto no es la cara de una madre que su hijo se ha gastado 500 pavos en el Fortnite. Algo me dice que esto es fake. Eso sí que, eso sí que lo hace mi madre. Cuando está cabreada entra y dice, apaga eso, apágalo, ya, apágalo. Las tijeras, ¿qué coño va a hacer con las tijeras? A mí me han decepcionado muchas veces a lo largo de mi vida. Yo me decepciono día tras día. Pero esto ha sido la peor puta actuación que he visto en mi vida, hermano. O sea... No, mamá, no. No me cortes el cable de los cascos. No, esos son mis cascos. Mis auriculares. No. Y encima le recrimina a la madre que le pague los cascos. Yo ahora mismo estaría de pegatina en la pared. Yo no estaría en esa silla tan cómodamente sentado. Estaría en la pared esa de allí de pegatina. En plan... Aplastado. No, tranquila, eh. Tranquila, que tú tampoco eres Hulk aquí, eh. Que sin las tijeras no eres nadie. Que si os gastáis 500 pavos en skins del Fortnite, mejor no lo hagáis. Pero si lo hacéis, compraos unos cascos o unos auriculares tritón que, pues, vuestra madre no los va a poder romper. Yo creo que es una buena moraleja, ¿no?, de este vídeo. Así que eso, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verlo. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, pues, deja tu like. Si quieres ver más de mi contenido, suscríbete y activa la campanita. Porque al parecer, pues, eso sirve para algo, ¿no? No, en verdad no. Pero tú activa la campanita, que tampoco cuesta. Y eso, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.